Corredores, corredoras, hoy tenemos con nosotros una de las zapatillas más ligeras del mercado, la Skechers Go Run Razzle Plus. Skechers ya no estoy acostumbrados a sacar zapatillas super ligeras, son muy livianas, no las sientes en los pies, pero con la Razzle Plus esto va más allá incluso. Es una zapatilla de esas que podemos llamar mixtas, aunque es neutra la puedes utilizar casi para todo, porque tiene suficiente amortiguación si es un corredor ligero o corredora ligera para hacer kilómetros, pero sobre todo está pensada para hacer cosas rápidas, entrenamientos de ritmos, series, todo que se te ocurra y sobre todo en asfalto. Se caracteriza por una buena media suela de la tecnología Hyperbar. La tecnología Hyperbar se consigue por un método que se llama Super Critical, que a partir de una pieza pequeñita de eva se expanden las moléculas y consiguen llegar a la forma de la talla que tiene la zapatilla, con lo cual tenemos una espuma bastante blanda pero no en exceso, que sería contraproducente, muy muy reactiva y que tiene muy buena durabilidad, es capaz de recuperar su estado inicial rápidamente, con lo cual eso se nota en los pies, llevas poco peso y además una media suela que de tacto es rapidísima. Llega casi a los 30 milímetros en el talón, con lo cual nos estamos asegurando muy buena amortiguación en la parte trasera, en la parte delantera es un poco más fina, pero esto permite que se puedan hacer riendos muy rápidos y además esta media suela está diseñada con la tecnología M-Strike, que promueve una pisada mucho más eficiente, con lo cual llevamos una zancada no muy larga, muy frecuente, cortita, muy rápida y con un drop de 4 milímetros, que esto también ayuda a que no pisemos tanto con la parte delantera, no que llegamos con el talón, sino más con la parte media. Te atas los cordones de la Go Run Razzle Plus y es alucinante porque no se interna, como ya os he dicho, y además te pones a correr y no se oye absolutamente nada, es una cosa muy peculiar de las zapatillas de Skechers, que caes en el suelo y no oyes la pisada y esto es muy representativo de lo bien que funciona la espuma, lo suave que es y lo bien que trabaja en el suelo toda la transición. Por ejemplo, arrancar despacio en un calentamiento, llevas una zancada cortita, un ritmo suave y llevas una zapatilla super agradable y según vas acelerando el ritmo, sigues llevando una zancada cortita, muy frecuente y el ritmo va viniendo solo. Es muy, muy fácil correr rápido con esta zapatilla. Además de su media suela, tiene por supuesto una parte superior muy bien trabajada, ripestop, todo un microfibra que añade los refuerzos a base de rellenar con más material, digamos, y esto de una sola pieza, aguanta muy bien los giros, es muy resistente y en la suela podemos ver goma de Goodyear. Son los puntos necesarios donde se realiza el apoyo, está muy pensada para asfalto, si pasas por tierra dura de parques agarra bien, pero no está pensada precisamente para eso, sobre todo para asfalto y terrenos lisos y duros. Así que tenemos aquí la GoRun Razor Plus, una zapatilla de 184 gramos en talla de hombre, drop de 4 milímetros que te va a servir para casi todo. Yo he hecho algún entrenamiento largo con ella y no he echado nada de menos, aunque la horma no es especialmente ancha para hacer largos kilómetrajes. Ya conocéis un poco más de las Ketcher GoRun Razor Plus. Como siempre, toda la información en psicorredor.es.